Retomamos de inmediato la revisión de las noticias porque tal como lo habrán observado continúan los trabajos para la habilitación de ciclovías en distintos puntos de Antofagasta iniciativa que tiene como finalidad crear espacios seguros para el uso de la bicicleta como medio de transportes aunque claramente no tiene a todos conformes especialmente a los automovilistas quienes se quejan por los atochamientos que han generado estas obras Comenzaron los trabajos en el sector de la avenida Brasil 6,7 kilómetros de ciclovía que son la continuación de las vías que ya están listas en la costanera una iniciativa que tiene como objetivo fomentar no solo el uso recreacional de la bicicleta sino también como medio de transporte La probadora hace parte con las vías que a nivel de transporte son las más utilizadas que es la costanera y una vía más segura que va desde el balneario hasta, llega hasta Salvador Allende que puede pasar por la municipalidad, por el mall puedan trasladarse y por avenida Brasil que parte desde el inicio de avenida Brasil se conecta con Mata y llega por Mata hasta la plaza Uribe donde ahí vamos a tener un estacionamiento para 20 bicicletas El proceso de diseño parte también de un levantamiento de los flujos de bicicleta que hay en la ciudad en las rutas donde hay, donde están hoy día proyectadas las ciclovías son las zonas donde más ciclistas transitan actualmente Una iniciativa que no tiene a todos conformes Así luce Calle Mata en donde también se desarrollan trabajos de ciclovías lo que ha provocado gran congestión vehicular Me gustaría saber quién es el genio que inventó esto para que venga a deshacer el taco Gracias No, malo, malo todo Primero tendrían que haber sacado todos los vehículos, implementar para bajar, sacar todos los vehículos de acá y después hacer el tema de la ciclovía, todo malo Yo no sé cuáles son los genios que hicieron esto Son un verdadero genio del tránsito Miro 320 que hay En Antofagasta no hay una cultura de gente que anda en bicicleta Yo he pasado toda la mañana y todavía no veo un ciclista que lo ocupe Les pedimos alta paciencia, les pedimos comprensión a la comunidad Estas son obras de desarrollo que siempre alteran durante se construyen pero después son un beneficio Muchas personas van a dejar el vehículo particular van a dejar de tomar el colectivo entre otras razones, por razones de costo y van a tomar una bicicleta Una vez implementada la ciclovía aumentará la fiscalización esto para impedir que los automovilistas estacionen al costado derecho de la vía en donde está prohibido además de la implementación de nueva señalética esto con el objetivo de generar un cambio cultural en el uso de la bicicleta y el respeto al ciclista Vamos a tener que tener procesos de coordinación con la dirección de tránsito con carabineros, con el ministerio de transporte de manera tal de que efectivamente se respete la prohibición de estacionar en esa área Un macro proyecto que busca conectar el sector norte, centro y sur de la ciudad a través de una gran cicloruta una iniciativa que promete generar un cambio cultural solo si existe una buena convivencia entre peatones, ciclistas, transporte público y vehículos particulares y seguimos